Nos encontramos en el sector del óvalo, Juan Velasco de Varado, a la altura de lo que denominaba venían los colonizadores con ingreso a la vía de aditamiento. Como ven ustedes, al parecer habría pasado un, no, en este caso colapso de las tuberías subterráneas que emana pues de apar, porque las aguas que vemos acá, amigos televidentes, están justamente causando serios problemas a los transeúntes, a las unidades móviles que circulan en este sector. Amigos, el óvalo, como vamos a acercarnos a estos sectores, se ven una gran cantidad de agua. Esto nos ha, no, parece que el agua está saliendo de aquí, aguas hervidas de uno de los buzones, amigo oyente, porque tiene olor nauseabundo. Así que justamente ya hemos encontrado, y acá está saliendo el agua, agua de desagua. Y lo peor, amigos oyentes, televidentes, la ley noticias, estos aguas son aguas hervidas. Sobre este buzón, ¿no?, que está matando de agua, amigos televidentes, la ley noticias, Canal 8, amigos que vemos casi interdiario en estos sectores, las aguas hervidas, como ven ustedes, son aguas hervidas, y alrededor pues se vende productos de pan llevado. Alrededor se vende comida, se vende de todo, y se viene dando realmente esta contaminación. La contaminación, ¿no?, la gente tiene que pasar, casi por no decir, ensuciando los zapatos en este sector para tomar el carro, ¿no?, especialmente para la ruta que tienen que tomarlo, como ven, los aguas continúan saliendo de este sector. ¿Y esto? Lo que estamos, como se dice, toda la comida... Respirando. Respirando. Y la gente está comiendo calco, ¿está? ¿Qué vamos a hacer si la necesidad es mucho? Pero la enfermedad también, ¿no? Claro, pero... Nos puede contagiar... Ya sabe, mire, usted, con la pandemia no hay trabajo. A la fuerza y la razón tenemos que salir a trabajar, a ganarnos un real, y si no, nos movemos de hambre. Y con esto más. Y Dios, el señor alcalde, no ve. ¿No? Y eso que es nuevo, ¿no? Tiene que ir a apenas dos años. ¿No han trabajo, están haciendo? Hace una semana, vuelto otra vez. No puede ser así, pues. ¿Este colector, hace una semana, está fallando? Sí. Ya. Sí. Ah. Adelante, dígame, dígame, ¿desde cuándo está saliendo de la web? Hace unas, hace 15 días, ha pasado una vez. Ya. Vuelta otra vez, no puede ser así. O sea, lo arreglaron y ha vuelto a fallar. Ha vuelto a fallar. Muy bien. Mira, mira cómo somos el pueblo. No es justo. Muy bien, dígame. Eso se da para yo, todo el pueblo. Hasta dónde están llegando las aguas hervidas, amigos oyentes, que, bueno, son bastante contaminantes por ser agua de desagüe, agua residual, agua de colectores que ha colapsado en el sector del monumento Juan Velasco Alvarado, como ven ustedes, al frente. Y la gente tiene que cruzar de esta manera. ¿No? Los ciudadanos tienen que pasar, pues, haciendo magia, llevando en la parte superior, los zapatos, la contaminación, la suciedad, amigos oyentes, televidentes, y al costado, como vemos, las comidas, las frutas, entre otros. ¿No? Algunos mototaxistas no respetan también que continúan, pues, como vio usted, casi un poco más la baña de la señora con agua servida. Algunos han puesto pequeñas barritas de contención para que no lleguen las aguas. Nos decían que estas aguas están ya hace buen tiempo, ¿no? Desde la semana pasada, que se arregló, ahora ha vuelto otra vez a colapsar, como ven ustedes, amigos televidentes de la Ley Noticia Canarocho, en el sector de El Ova, donde están llegando las aguas servidas. Casi estamos camino al sector para seguir la ruta que están tomando las aguas provenientes de los colectores, aguas servidas, aguas sucias, pestilente que emana olores, netamente contaminantes. Amigos televidentes de la Ley Noticias Canarocho, en el sector del Óvalo, Juan Velasco Alvarado, realmente no se puede, como lo hablaron en su momento, no se puede respirar. Está justo en el lugar donde más tarde pondrán comidas y ya están poniendo algunas cenas, viandas, almuerzos. Bueno, como decía la señora, la gente quiere ganarse el dinero diario, honesta y sanamente. Ley Noticias Canarocho, Manuel Terracaballero, Óvalo, desde las aguas servidas, ubicado aquí en el sector.